Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este canal para seguir compartiendo el deporte a distancia. Hoy tenemos una clase muy variada, combinaremos dorsal con deltoides, un poco de espalda, también haremos un poquito de sientadillas y trabajaremos los brazos. Hoy toca... ¡Crossy! ¡Vamos! El material va a ser un poquito como días anteriores. Vamos a utilizar un par de garrafas de agua de 5 micrófonos, dos botellas de agua, un palo de escoba, que aparte de bajar en casa, también sirve para quemar un poquito la grasa localizada. Eso es de tanto comer, ¿a que sí? Y hacer poco deporte, ¿sí o no? ¿A que sí? Y también utilizaremos una silla. Todo esto para presentarte un menú de lo más exquisito. ¡Ahí está! Pero antes, vamos con el cardio. 20 minutos non-stop. ¡Gracias! 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 Motivación y ganas, es lo único para seguir adelante La de cosas que se pueden hacer con una garrafa de 5 litros La agarras por los extremos, haces una sientadilla y cuando subes, estiras delante Ahí trabajamos deltoides y cuádriceps Y ahora unos giros, te pasas la garrafa por delante y por detrás Llevas un buen ritmo, no lo dejes, últimos segundos, aprieta fuerte ese glúteo Vamos, ya lo tienes, acabamos el cardio y enseguida relleno nos metemos en el CrossFit 3, 2, 1... Muy bien El CrossFit de hoy es de dos vueltas para principiantes, 3 para avanzados y 4 para gente pro como tú Así que chicos, es momento de poner ya las pilas en el sitio y la carne en el asador para comérnoslas ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese ritmo es bueno! ¿Cómo lo estás llevando? ¿Bien, no? Un circuito como este te va a aportar un rendimiento brutal, llegando si se hace sin parar, con las vueltas necesarias, a una frecuencia cardíaca óptima, para que tu corazón esté activo y tus músculos empiecen a quemar gasas sobrante y sin que saques la lengua por la boca. Una respiración es necesaria y recuerda sacar el aire cuando hagas fuerza en cualquiera de los ejercicios que hagas. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.